El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. El señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. El oficio de la cooperación por el cual remite el proyecto de ley que establece el día de la inclusión social y la no discriminación correspondiente al boletín 9724. Esto va a emitir un segundo informe reglamentario porque en la sala, cuando se dio este proyecto, semana pasada se recibió una indicación que vamos a ver en acto seguido. También se ha recibido una moción, señor presidente, que modifica el decreto con fuerza de ley número 5200 del año 1929 del Ministerio de Educación Pública para eliminar el plazo diferenciado que se exige en algunas regiones del país para el ingreso de documentos al archivo nacional. Una cosa muy específica. Luego, el correo Fundación Teatro Amil hace llegar una minuta con respuesta a las preguntas formuladas por parte de los señores diputados en la sesión en que la directora de la Fundación Teatro Amil vino, entonces quedó pendiente y ella responde por escrito. También solicita que más adelante se le vuelva a invitar. Comunicación electrónica de la Secretaría de la Diputada señora Hernando. La señora Hernando se invite a la agrupación histórica patrimonial Los Viejos Estandartes de Antofagasta para presentar el informe sobre destrucción del sitio histórico de la Batalla de Dolores. Luego, el subsecretario del Ministerio de la Cultura acusa recibo del oficio que se le hizo llegar conforme con acuerdo adoptado en la sesión pasada de la comisión, en la cual se le comunicaba que la comisión va a celebrar una jornada temática o seminario respecto al patrimonio y él manifiesta que está dispuesto a participar y colaborar en todo lo que sea necesario, simplemente que se le comunique la fecha, en fin, está dispuesto a trabajar entonces. Señor Presidente, eso sería lo que hay para esta sesión. Gracias. ¿Alguna observación sobre la cuenta? ¿No? ¿El viejo estandarte? ¿El viejo estandarte? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay que agendarlos para alguna... Yo quisiera plantear con claridad cuál es el itinerario que tenemos. Tenemos una reunión este 17 para recibir, o sea, el próximo jueves, exclusivamente para recibir a la organización de festivales folclóricos, creo que es, ¿no? Sí, internacional. Exactamente, que realiza un evento internacional en Chile, es un organismo consultivo de UNESCO y acordamos la semana pasada recibirlos el día 17 porque ellos no podían concurrir ni hoy ni mañana. Diputado Floricita Motua. ¿Alguna observación se le enseña a la señora presidenta? Ah, muy bien. En segundo lugar, tenemos la próxima sesión de la comisión, la sesión extraordinaria es el día lunes 28, que es al regreso de la semana distrital. Yo les quisiera proponer que en esa sesión pudiésemos recibir a la Federación Audiovisual de Chile, que están preparando un evento con algunos invitados internacionales y de experiencias latinoamericanas significativas en materia de fomento al audiovisual, y creo que sería un buen momento para escucharlo. Entonces, desde ya avisarles que vamos a convocar a sesión extraordinaria para el lunes 28, de 4 a 6 de la tarde, y ahí recibiríamos a esa institución, veríamos si hay espacio para recibir a alguien más. Yo creo que como es una sesión más larga, podríamos aprovechar de recibir a otra institución, tenemos una lista larga de invitados. Dicho lo cual, pasamos al tema de la sesión de hoy día, que tiene por objeto el diputado Bruscoquia. Atendido que hemos sabido por la prensa que ha habido denuncias respecto de un manejo negligente, al menos de recursos en el Parque Cultural Valparaíso, me gustaría ver si nosotros pudiéramos en alguna sesión, yo entiendo que ahora estamos con muchos invitados, poder abordar este asunto, porque a veces hay gente que no maneja bien los fondos, que comete errores administrativos, y hay veces en que hay personas que malversan fondos, cosas que son muy muy distintas, y uno lo sabe muy bien habiendo estado en el aparato público. Pero sí es muy bueno que nosotros podamos tener las distintas visiones de personas que hayan estado en la administración del parque para poder hacernos una idea de que efectivamente eso que es un espacio bonito, que fue realizado en la parte proyectual por la Presidenta Bachelet, que es un proyecto propio de su gestión, que a mí me tocó construirlo y inaugurarlo, y que después ha sido una muy buena invitación a las personas de los mismos cerros de Valparaíso, de actividades permanentes, culturales, se esté administrando de buena manera. Mira, creo que a nosotros nos compete, y sobre todo porque es la región suya, es la región en la que nosotros nos legislamos. Entonces, me parece que podríamos prestarle atención a ese punto de manera tal que todos tengamos la certeza de que lo que está sucediendo ahí está haciéndose de buena manera y con el único fin de beneficiar a quienes deben beneficiar. Bien, yo estoy completamente de acuerdo. Algo parecido dije la semana pasada, creo que en ese caso debemos invitar tanto al Intendente Regional como a la Directora Ejecutiva de la Fundación. Si les parece, lo podríamos hacer en la siguiente sesión que tengamos en Valparaíso, para no trasladarlo a Santiago. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo? Se acuerda. Diputado Bernal. Presidente, ¿los otros los vamos a ver ahora, al principio o al final? ¿Cuáles? Los otros casos, sí. No, porque yo quería plantear, porque la semana pasada hablamos también de la carta dirigida a la Ministra por el tema de la muestra de la famosa exposición, lamentable, famosa exposición de los hijos de la libertad. Yo creo que la Ministra contestó durante la semana con un comunicado de prensa, más allá de la destitución del director, que algunos están de acuerdo, otros no. Pero a mí me llamó profundamente la atención el fin de semana en el programa Estado Nacional, donde el senador Iván Moreira manifiesta que habló con la Ministra y ella le dijo que había sacado al director, no por este hecho, sino que ella le había pedido la denuncia antes, o sea, la renuncia antes. Por lo tanto, a mí también me gustaría que se aclare si en el fondo la destitución del director del Museo Histórico fue por este caso o venía desde antes, porque lo que se está diciendo ahora es que la Ministra le está diciendo una cosa a la prensa y otra cosa en el fondo al senador. Bueno, entonces a mí me gustaría tener cierta claridad al respecto. Bueno, estamos a la espera de la respuesta de la Ministra. Yo me quedé con la declaración que emitió la Ministra, que parecía contundente, y lo que yo entendí de esa declaración es que se había removido al director precisamente por el descriterio de la exposición. Pero estamos a la espera de la respuesta. Así que esperamos ahí tener claridad, porque no ha llegado respuesta sobre ese tema. Presidente, sí, la sesión de la semana pasada se acordó enviar justamente un oficio como reacción a esta muestra en el Museo Histórico Nacional. Y justo fue día miércoles y el jueves se produjo la reacción, se retiró la muestra, se le pidió la renuncia al director del Museo Histórico Nacional 2. Entonces, el juez se despachó el oficio a la Ministra, manifestando igual la necesidad de que la Comisión necesite una explicación respecto a por qué se gestó y por qué motivos se hizo en los estérmenes. Pero todavía no me ha tenido la respuesta. Diputado Cruz Coque. A mayor abundamiento respecto de este tema, como bien señala el diputado Florcita Larcón, esto ha sido una acumulación de hechos. Yo quiero recordar que efectivamente, tanto por un lado, la Ministra rechazó, por una parte, la exposición en los términos en que parecía esto una invitación a celebrar la obra del gobierno militar, por una parte, pero por otra parte había sucedido que el director Pablo Andrade había sido también la misma persona a la cual le habían robado ni más ni menos la espada de... La boca de Pericles, como diría la palestra. No, no, la espada de Manuel Bulnes. Entonces, parece que la gestión de Pablo Andrade, independientemente, esto digamos que sería como la gota que rebasó un poco el vaso, porque había venido con ciertos traspíes, llevaba más o menos dos o tres años ya en el cargo. Por tanto, por una parte, se entendió de que prácticamente el gobierno había puesto a un pinochetista en el cargo y lo tuvo que remover rápidamente, asunto que no era así. Y por otra parte, los otros reclamaron que dijeron, mire, ¿por qué no se puede también dar pabulo a que hayan expresiones que consideren que el gobierno militar hizo una buena obra puesta en la exposición? Entonces, no quedaron conformes ni de un lado ni del otro. Yo solamente, para tratar de ponderar un poquito el debate, señalar que las razones son esas. Este fue uno de los problemas de desproligidad de gestión, si podemos llamar desproligidad, que se roben las pagas con el valor que tiene de Manuel Bulnes, entre otras cosas, que me pareció gravísimo. Yo siento que debió haber salido mucho antes por esa razón que por esta otra, incluso. Pero creo que hubo una acumulación de eventos que han llevado a la salida del señor Andrade, levantando además la polémica, una polémica enorme en un acto que se supone debía ser inaugurado además con el presidente de la República presente. Usted comprenderá que la imagen del presidente de la República junto con esa pancarta de atrás no hubiera sido algo que se hubiera visto muy bien. Y eso explica en términos genéricos, independiente de las razones que podrá expresar personalmente la ministra o el subsecretario, eso explica las razones de la salida de Andrade. Yo solo complementar que, claro, a mí lo que me llama la atención es que en un programa nacional, como es el que está, valga la redundancia, que es el de Televisión Nacional, el senador Moreira dice que además públicamente tuitió que él prefería que renunciara a la ministra por este tema. Y él dice, yo hablé con la ministra, la ministra reconoció su error. Es más, él desliza diciendo aquí también una falta de un subsecretario que se arrancó con los tarros. Entonces a mí eso es lo que me llama la atención. En el fondo, ¿cuáles son las declaraciones para la prensa y cuáles son las declaraciones que se hacen a los parlamentarios? Estoy de acuerdo, pero como lo que hace el senador Moreira es hablar por alguien que puede hablar por sí mismo y que habló por sí mismo, yo prefiero quedarme a la espera de la respuesta. Si la respuesta es coherente con lo que la ministra afirmó públicamente como razones para, primero, para ordenar el retiro de la exposición y para pedirle la renuncia, aunque sea como la otra cosa, yo por lo menos me doy por satisfecho. Pero esperemos la respuesta formal, si les parece. Diputado Labra. Diputado... Se me escapó un poquito el tema del cárcel. Podríamos citar a Jorge Culón también, que fue director del Centro Cultural, porque estamos citando a las personas que están ahora y yo creo que él puede darnos luz también de lo que pasa ahí. Bien. Si hay acuerdo, invitamos en este caso a Jorge Culón. Sí, a Jorge Culón. Bien. Diputado Altulu, perdón. Solamente para que quede claro la figura. Quizás habría que invitar a alguien experto en museos de historia qué se puede colocar y qué es lo que no se puede colocar, porque lo que estamos haciendo hoy día es sacar una muestra, le gusta a alguien o no le gusta a alguien, y la estamos sacando de forma arbitraria, cuando es parte de la historia, independiente de la figura misma. Porque si no empezamos nosotros a cortar la historia. Porque para unos casos lo negamos, no puede, pero en otros casos, ¿no es cierto?, lo sacamos y lo tenemos vivo siempre, de todos lados, no estoy hablando de temas políticos acá, sino que yo lo que he recabado la información a través de los medios de prensa, que dice qué es lo que se puede colocar y qué es lo que no se puede colocar. Entonces quizás podríamos invitar a alguien que explique, mire, esto no puede colocarse por esta razón, o esto sí se puede colocar o se puede colocar todo. Bien. Entonces, en definitiva, pediría que llegue algún experto para que diga, que diga cómo se llama esta, qué se puede colocar en una muestra, porque supongo que hay un museo, hay de todos, les gusta o les gusta, a lo mejor van a pasar muchos años más y esa muestra se va a colocar, porque estamos en una muestra reciente. Eso es lo que se llama. Diputado Lucita Narcón. Sí, pero hay aquí un asunto de sentido común. No es un asunto técnico de que esto se debe, esto otro no se debe, es de sentido común, que eso no haya parecido y que tuviera que inmediatamente borrarse, porque se está elaborando una ley que tiene que ver con los actos de violencia y eso se podría así concribir ahí. No es técnico, no necesitamos un director de museo, es sentido común, nada más que lo que quería decir. Gracias, diputada. Diputada Marzán. ¿Aló? Ahí sí. Perdón. Buenos días. Con respecto al tema, yo creo que, obviamente uno no puede negar la historia. Todo lo que sucede es parte de nuestra cultura, nos guste o no nos guste. Al leer el escrito, yo creo que tiene que ver más con el sentido, con la dirección que tenía el texto, porque creo que, siento que los museos tienen que ser súper integradores y no pueden ser exclusivos en ningún aspecto, esa es mi opinión. Pero creo que la forma de dirigir el texto que tú pones es lo que hace que sea objetivo y no haciendo afirmaciones que obviamente dañan justamente la sensibilidad de algo tan terrible que pasó en la historia de nuestro país. Leyendo objetivamente, yo creo que si hubiera sido el texto corregido y dejarlo como objetivo a la lectura, a la lectura, porque ahí se hablaba en forma imperativa de un hecho, en circunstancia que no es así. Sí, entonces yo creo que más que venir a alguien, porque yo creo que hay un criterio grande, importante de expertos y de quienes manejan este tema, tener cuidado con eso en general, que yo creo que básicamente eso, yo creo al contrario, que es súper importante recordar, porque es la memoria la que queremos borrar, de muchas cosas que sabemos que sucedieron y que sacar una imagen de un museo no nos va a borrar la memoria, pero creo que hay que objetivizar, objetivizar la, insisto, el lenguaje y la literatura que se pone frente a un hecho o frente a una imagen que causa, obviamente, estremece a todos. Eso, Presidente. Gracias. Gracias. Diputado Bartolú. Yo entiendo la posición, no quiero que este tema, al final también se politice, porque todos lo estamos politizando, porque a mí, por ejemplo, veo una imagen de Che Guevara, por ejemplo, para mí, o en la escuela, o en la escuela, ¿no es cierto?, por ejemplo, hicieron un trabajo, yo le dije a mi sobrino, sáquate un uno, porque cómo voy a ensalzar la figura de Che Guevara, por ejemplo, para levantar una imagen. Entonces, la verdad que si no nos ponemos, por eso yo pidamos a algún experto que se puede colocar en un museo, porque ahí podría haber sido algo contra el gobierno de Pinochet y a lo mejor hubieran quedado contentos otras personas. Eso es lo que quiero saber, porque yo me he informado solamente por los medios, por los radios y por los medios de prensa, que se podría haber colocado porque está en la historia. Eso es lo que quiero decir. No es por sentido común. Gracias, doctor. Yo solo una cosa. Hay un señalamiento en la carta de la ministra que me parece que es súper atinado, que tiene que ver, y yo lo celebré, que hubo un error de criterio curatorial, porque nadie quiere borrar los hechos que ocurrieron. Por el contrario, nosotros tenemos la obligación, el deber de mantener vida la memoria para que nunca más. Pero, por ejemplo, si uno mira la experiencia comparada, en Alemania está absolutamente... Hace pocos días se dictó una orden de presión contra una señora mayor de edad, una adulta mayor, que llegó sobre 85 años, presión efectiva, por hacer... por negar el holocausto. Hay países que tienen muy claro cómo se enfrentan los horrores de la historia, y por ejemplo, muchas manifestaciones que hoy día todavía tienen lugar en Chile respecto a la dictadura, estarían prohibidas. Pero quizás ese es debate que puedo dar en algún momento, que a mí no me... a mí por el contrario, me parece bien. Algo parecido ocurrió en España, etcétera, en fin. Pero ese es un debate que tenemos que dar. Ahora estamos convocados a tratar las indicaciones al proyecto de ley que establece el Día de la Inclusión Social y la No Discriminación. Concretamente, una indicación presentada por el señor diputado Eduardo Durán Salinas para sustituir el nombre del proyecto de ley por el siguiente. Les recuerdo todo que el proyecto de ley establece el Día de la Inclusión Social y la No Discriminación y la indicación lo reemplaza por que establece el Día Nacional de la Inclusión Social y la No Discriminación de Personas con Discapacidad. Al respecto, ofrezco la palabra. Yo creo que todos fuimos testigos del alto e intenso debate que hubo sobre la materia. Ofrezco la palabra antes de que despachemos el tema votando y podamos enviar el proyecto a la sala. Se ofrece la palabra. Diputado Florcita Alarcón. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí. Sí, creo que esto le cambia el sentido al proyecto porque la Inclusión Social nos compara a todos iguales y aquí, ¿no es cierto?, hacen el tema positivo hacia las personas con discapacidad, sea la que sea. Así que yo creo que está muy perfecta la representación del proyecto con el cambio del nombre porque Social es para todos nosotros Inclusión Social y la discriminación de las personas con discapacidad es para las personas específicas. Gracias, diputado Alto Luz. Le voy a expresar la palabra al secretario para que nos explique porque también está leyendo a ver si estaba... Señor Presidente, respecto a lo que es la indicación del diputado señor Durán, hay un tema técnico en el sentido que viene mal formulada en primer término porque leyendo la indicación dice acá cambiar el nombre del proyecto por... La verdad de las cosas es que una cosa es el título o el nombre del proyecto y otra cosa es el texto del proyecto mismo. Entonces, hay un problema con eso. Luego, aparentemente la intención de esta indicación es sustituir el artículo único por este otro que dice Día Nacional de la Inclusión Social y la no discriminación de las personas con discapacidad. Lo único que podría observar es que si esa es la intención no establece un día en primer lugar que acá es el 3 de diciembre que es el proyecto de ley aprobado por la Comisión y lo otro es que también un tema sensible de esta indicación es que el sentido claro digamos del proyecto de ley aprobado por la Comisión era un día en contra de la no discriminación en contra de todo tipo de discriminación eso quería hacer un presente. Sí, yo también yo no conozco el proyecto porque es un proyecto de la legislatura anterior pero tenía la misma duda si bien si uno revisa el texto del proyecto hace mucha referencia a la cultura de accesibilidad a las personas con discapacidad pero no se remite exclusivamente a aquello el problema técnico de que la indicación reemplaza el título y los títulos no pueden reemplazarse rechazamos la indicación y si estamos de acuerdo en el contenido nosotros presentamos la indicación no hay problema porque podemos presentar la indicación el título sí la comisión puede acortar modificar el título el título no se puede cambiar no sabía yo es una propuesta que hace la presión en el caso de los títulos muchas veces sucede que se ingresa un proyecto con determinada determinación después sufriendo cambios y es posible que frente a eso la comisión pueda acordar una resolución de la comisión solicitar que se modifique el título y eso va digamos a lo que es Secretaría General y ellos normalmente acogen esto y lo modifican si es que calza con la idea de matriz y todo pero en este caso en realidad la intención de lo que yo creo la intención del diputado era reemplazar el artículo único en realidad era un tema más bien de Gustavo Terrealba ahí está concuerdo con el proyecto que presenta el diputado Durán entiendo que está mal formulado porque como bien dice usted presidente no se pueden cambiar los títulos de los proyectos de ley pero esto tiene que ver con una posición que tuvimos desde Chilevamos que tiene que ver con con no bloquear o bajar en su nivel el día el día internacional de la discapacidad que el mismo día yo hice una yo hice una intervención el mismo día en la sala media surrealista porque la verdad que se me cruzaron los cables el pero el pero el creo que esa es la intención que tiene el diputado Durán que es más o menos la misma que yo tenía el día de la intervención en la sala por lo tanto agregarle este acápice que es el día de la no discriminación a las personas discapacitadas creo que mejora el proyecto toda vez de que no le baja el nivel al día internacional de la discapacidad así que creo que creo que está bien 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 formulado si lo podemos mejorar aquí mejor aún Rosita Larcón tiene la palabra mira me surge la preocupación no está muy bien elegida la palabra pero de repente hay proyectos que se parecen y instalamos días diferentes para una cosa que puede ser un solo día me acuerdo del día de la diversidad que siento que aglomera muchísimas cosas si estamos recibiendo acá al momento días de cosas que son parecidas de repente nos vamos a quedar sin días y vamos a tener que apelar a las noches como dice Luciano tendríamos que poner un acuerdo en algo que sea diferente no poner por nombres y por qué hay que hacer días teniendo noches diputado Amaro Lagra si ahí está me parece que aquí se está produciendo algo que así como fue surrealista tu intervención la mía también tenía que ver con ahorrar tiempo en términos de trabajar aquí se produce el que dos días se juntan en uno y se va a producir este enredo de que alguien siente que el día de la discapacidad no tiene la misma importancia del otro yo creo que si estamos usando el criterio de usar durante el año los días nos va a topar siempre a lo mejor un día sobre el otro yo creo que ambos días se pueden celebrar de manera distinta yo no creo que cambie nada con el cambio de nombre yo creo que es bastante amplio este día y podemos celebrar el día de la inclusión social y la no discriminación y además el día de la de la diversidad yo creo que no cambia nada deberíamos sumar los días y punto hay dos días de celebración y estamos perfectos gracias diputado diputado Cruz Coquia miren yo creo que sería bien importante aquí preguntar a los autores de esta moción o al autor acerca del sentido de esta moción porque es bien distinto yo me siento por un asunto de cercanía más propenso a los asuntos de discapacidad intelectual que si yo me parece que está muy bien crear un día nacional de la inclusión social y no discriminación de personas con discapacidad pero muy distinto celebrar un día de la inclusión social y no discriminación son dos cosas totalmente distintas porque es más genérico uno y el otro respecto de un cierto tipo de personas entonces no sé si al agregar de personas con discapacidad y yo comparto ahí la lo que señala el diputado Torrealba que probablemente se hizo con ese sentido pero me gustaría saber bien si ese es exactamente el sentido que se le quiere dar porque finalmente no estaremos votando una cosa que pretendía eventualmente no discriminar por clase social no discriminar por ¿cómo se llama? por sexo anda a saber tú pero me parecería no sé si hay algún diputado que viene a defenderlo pero saber más o menos cuál es el sentido porque creo que son cosas muy distintas votar por no discriminación con discapacidad que por no discriminación en términos genéricos gracias tengo la palabra yo estoy leyendo el informe y la verdad es que el proyecto es contradictorio porque la idea matriz habla más bien de de una idea general de no inclusión o de de inclusión social y no discriminación porque dice hacer tomar conciencia de la sociedad chilena la existencia de personas personas que son discriminadas ya sea por su condición socioeconómica de género capacidad física u otras de modo de complementarla de comprometerla en lograr pleno respeto a sus derechos particularmente respecto a las personas con discapacidad pero no excluye a los demás por tanto de esa perspectiva la indicación restringiría la idea matriz pero luego en las consideraciones previas el autor consigna o enfatiza que la cultura como con un denominador de desarrollo debe ser accesible a todos los integrantes de una población pero como sucede con todo acontecer humano esta no ha estado al alcance de quienes más lo necesitan como son las personas excluidas socialmente ya me dicen migrantes pueblos originarios empobrecidos y en lo que nos atañe personas con discapacidad o sea ahí pareciera ser que el objeto del proyecto y en la siguiente página página 3 dice señala que los firmantes de este proyecto de ley desean otorgar un sentido más amplio a la conmemoración de este día estableciendo una fecha que propenda recordar la importancia de la inclusión social y la no discriminación social para con todos los habitantes del país ya sea por condición socioeconómica de género capacidad física o cualquier otra circunstancia si fuera así la restricción o la indicación restringiría el sentido original del proyecto entonces aquí tenemos dos alternativas votamos la indicación o acogemos la propuesta del diputado Cruzco que invitamos al autor principal o a sus autores a una siguiente sesión de la comisión a que nos expliquen porque yo me quedo al final con la sensación de que si bien el foco está puesto particularmente en personas con discapacidad no es excluyente no lo limita y en ese caso por ejemplo yo no estaría a favor de la indicación pero eso es lo que leo del informe no basta leer el proyecto porque es un artículo único insuficiente yo creo por eso que el informe es relevante ofrezco la palabra diputado Maro Labra bueno yo lo veo súper claro el el sentido del proyecto o sea creo que es más amplio es más amplio y no veo para qué agregarle otro que lo va a cerrar y creo que ese no es el fondo de lo que querían hacer con el proyecto diputado Valtolú yo lo entiendo en el sentido que quiere promover hacia la cultura y si hay un teatro por ejemplo que no tiene acceso a los minusválidos ¿no es cierto? no serviría ese teatro para 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 a eso sí yo creo hacia allá lo empujó que por ejemplo una persona que ciega que llegue a una una biblioteca y a lo menos tenga libros con la historia de Chile con Braille por ejemplo yo creo que ya está apuntado el sentido del proyecto que existan todas las posibilidades para todos los elementos por eso creo que al cambiarle el nombre porque nos mete a todos en la inclusión social necesitamos todos y la no discriminación de personas con discapacidad pero la discriminación se refiere al tema de la posibilidad de llegar a un evento a un lugar físico que porque hay incapacidad no puede acceder a la cultura al arte no es cierto a la lectura lo que sea creo que vaya está apuntado el proyecto diputado Reyes gracias diputado el día internacional de las personas con discapacidad por lo tanto nosotros estamos el 3 de diciembre por lo tanto ese día que nosotros estamos incluyendo este nuevo en Chile nuevo día hablamos un tema más general por lo tanto vamos a estar agotando el día en que celebran todos a nivel nacional las personas con capacidades diferentes capacidades distintas le vamos a estar quitando un día por lo tanto no sé si sea este el mejor día para colocar este tema de inclusión total y de no discriminación o a lo mejor cambiar ese día pero dejar el 3 de diciembre exclusivamente para las personas con capacidades diferentes yo creo que es bueno darle una vuelta porque en definitiva vamos a estar quitándole el día de celebración mundial a ellos por un día que nosotros creemos que debe ser más genérico y vamos a estar restándole la importancia que merece ese día para las personas con discapacidad gracias se ofrece la palabra yo creo que podemos no hay que invitar a nadie más yo creo que está claro y juzguemos nosotros yo la verdad que voy a tomar la palabra yo tengo claro que el sentido es más amplio porque leyendo el informe finalmente esa es la conclusión pero efectivamente colisiona con ese día yo no sé si hay alguna si pudiéramos hacer una indicación que lo resolviera avanzando o salta o cambiar la fecha o que establece el día nacional en especial las personas con discapacidad no lo sé entonces aquí tenemos dos alternativas y voy a someter la consideración de la comisión o invitamos a los autores o votamos la indicación los que sean partidarios de invitar a los autores que levanten la mano entonces yo creo que es mejor para respetar a los autores porque efectivamente hay una dificultad ellos plantean un concepto más amplio colisionado con ese día a lo mejor están de acuerdo con cambiar la fecha a lo mejor están de acuerdo con la indicación del diputado Durán entonces yo siento que por el respeto a los autores invitarlos no es una mala cosa en todo caso en la sala se habló del tema de 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 la colisión de los días pero nadie presentó ninguna indicación de cambiar de fecha o sea ya esa discusión se dio no entiendo a qué pensar de nuevo un asunto ya está en la sala no se planteó se planteó esto de tratar de incluir el el término lo que yo creo que cierra el día pero tampoco mejor problema si se agrega y se respeta a los autores pero creo que darnos más tiempo en eso me parece que es un poco no ganar tiempo yo voy a transparentar mi posición yo creo que si votamos va a ganar la indicación y tengo la impresión de que la indicación va a perjudicar cambia el sentido original del proyecto por eso es que creo que por respeto a nuestros colegas invitarlo es una una medida sana me transparenté mi reflexión así que así se acuerda invitamos para para el jueves si es que pueden venir el mismo jueves por lo menos al diputado torres y a quienes y a otros suscriptores de la moción les parece así se acuerda y por haberse cumplido el objeto siempre el diputado torres no oiga presidente que es una pregunta a su experiencia el cuál es el proceso para para pedir la creación de un día es solamente porque alguien amaneció iluminado en la mañana o o hay un proceso algo que cumplir porque yo creo que deberíamos esta comisión si se pudiera podríamos legislar sobre eso porque la verdad que al parecer el crear los días de un deporte nacional dentro de la cámara entonces yo trataría ojalá de de trabajar una legislación en donde pongamos ciertos mínimos oiga usted quiere hacer el día del huevo azul ok perfecto traiga 10.000 firmas que estén de acuerdo con usted que están de acuerdo con el día del huevo azul pero la verdad que pero la verdad que el el levantarse un día y se me ocurrió que voy a hacer el día a mí se me ocurrió el otro día que tengo que hacer el día del arriero por un tema de las montañas que es súper bonito pero claro pero no pero la verdad que es re fácil levantarse un día con una idea y plantearla y hacer trabajar a todo un un sistema para aprobar un día de entonces yo creo que podríamos quizás trabajar aquí en conjunto para presentar una moción de orden digamos para que el día de mañana todos podamos presentar pero con una cierta legitimidad y no porque a una persona se le ocurrió diputado ya que apenó mi experiencia yo le quiero decir que hay dos razones que lo explican primero la constitución que establece pobres facultades para este congreso visa a visa del derecho comparado porque no fue pensado como un congreso para acompañar una democracia plena yo estoy de acuerdo con eso pero hay un segundo problema yo estoy completamente con lo que usted entonces los diputados tienen poco espacio para emociones porque las materias de iniciativa exclusiva del ejecutivo de nuestra constitución son más amplias que en el derecho comparado entonces claro los monumentos los días son las mociones a que más fácil acceso tienen los parlamentarios lo que usted plantea es súper correcto pero tenemos una dificultad no podemos exigirle a un tipo de moción requisitos adicionales los que establece la constitución salvo que modificáramos la constitución yo estoy de acuerdo aprovechando el vuelito yo antes ya que estamos dos cosas uno tenemos que rastrear la solicitud que hicimos a la sala para que los proyectos de la comisión de constitución sobre cultura pasen a la le ofrezco la palabra al secretario rastreamos y encontramos que hubo un problema con la solicitud pero fue un tema digamos involuntario en el sentido de que en el listado que nosotros solicitamos iban dos proyectos que tenían un problema uno que estaba archivado y el otro que habría pasado a la comisión de derechos humanos nosotros despejamos esa duda con la oficina de partes y se regularizó la situación y ahora hoy día debería darse cuenta de la solicitud nuevamente presidente porque ahí ha quedado estancado por eso yo le pido a todos que estén alerta porque los diputados de la comisión de constitución aquí habemos tres ¿no? tú también dos suele ser muy celoso de que les quiten el proyecto nosotros les pedimos y el diputado que me apoyó en eso la semana pasada que no lo objeten porque igual después vuelve a constitución que tiene harta carga pero para que cada uno en su bancada se acerque al diputado de la comisión de constitución y le diga que por favor no rechace esta solicitud para que tengamos tabla en la próxima semana podrían la próxima sesión pondríamos en tabla el proyecto que ingresó hoy día que tiene específico que tiene que ver con los archivos una situación de discriminación que afecta a las regiones extremas donde las normas de archivo son diferentes respecto al resto del país que no se justifica hoy día diputado Bernal lo veo deseoso de usar la palabra diputado no voy a preguntar lo que decía el diputado Torrealba claro si no constitucionalmente no podemos con las mil firmas lo que sea podemos tener un criterio en esta mesa que fue el primer día nos comprometimos a no ver tantos días de pues tener un criterio común entre nosotros para ver cuándo discutimos días de por ejemplo esto de los archivos pero empezar a discutir otros temas que también afecten realmente al mundo las artes y la cultura que es para los que estamos acá entonces patrimonio eso y lo otro yo no sé si existirá un calendario alguien tiene un calendario con todos los días de existirá alguien lo tiene o son tantos que ya nos olvidamos y hay algunos que no están hay una cosa que quedó pendiente todos recibimos los proyectos que estaban en estado de tabla y hay algunos que podemos ir poniéndolos en tabla que no son días lo vamos a mandar de nuevo lo vamos a mandar de nuevo y yo voy a buscar algunos y les voy a poner en tabla este de los archivos porque me parece que superar la discriminación entre regiones es razonable soy autor del proyecto y lo presentó Rocaful así que le voy a hacer en la mano pero hay otros más si ustedes me dicen mira esto y hay un cierto consenso lo vamos poniendo en tabla si tenemos la posibilidad de despach para que no estemos solo abocados al día de diputado Florcita Motuda Alarcón ya siento que no me interesa la idea de firma pero como un gesto no obligado como algo que le da más realce no obligarlo porque no se puede obligar por la constitución pero si podría ser interesante sugerirlo que le daría más peso a una petición de un día pero igual estamos cayendo en que vamos a hacer puros días de aquí claro la única posibilidad que tenemos es que le digamos de manera informal a los diputados que promueven los días que si no nos llegan con un pero es un acto de fuerza no lo vamos a poner en tabla si no viene con un aval de mil firmes de diez mil firmes una cosa así diputado Barzano presidente solo para complementar es verdad que también el tema lo hablamos en la segunda sesión el asunto de los días D pero creo que cuando un proyecto está bien fundamentado del impacto social que produce impacto social que produce tener un día determinado en circunstancias o sea pensando en que ese día lleve a la reflexión y aunque sea un poco lugar común lo que voy a decir que nos nos ayude a crear un mejor país yo creo que es súper importante hacerlo pero que esos días D sean de verdad reflexivos a nivel local nacional comunal regional porque si no se pierde exacto si no se pierde el sentido yo creo que desde ahí yo no desecharía ninguno siempre que tuviera ese gran fundamento más que también estoy de acuerdo sería interesante quizás hacer participar a la población con firmas pero independiente de eso que se haga una acción nacional de que sean días de verdad que tengan consideración a nivel de establecimientos educacionales desde lo más chiquititos organizaciones comunitarias nosotros mismos acá en fin eso creo que recupera un poco el sentido que es la idea a mi juicio gracias de acuerdo bien por haberse cumplido la sesión si no tenemos fuimos muy ejecutivos y eficientes yo le agradezco yo le agradezco